En otros sitios, no hay zonas de juego, tienes que llevar a tu hijo allí. Atraen a los niños de 2, 3 y 4 años con las fantásticas fiestas de cumpleaños de McDonald's. Por supuesto, ellos fueron los pioneros de los Happy Meals, y ahora los completan con esos juguetes que todo niño quiere tener, así se los ganan. Y además el payaso. McDonald's es un payaso, muchos de sus anuncios van dirigidos a los niños, hay unos dibujos en la tele protagonizados por él, de modo que ellos, más que ningún otro, seducen a los niños, y a todos nos preocupan los niños especialmente. Otro hombre que está preocupado por los niños es Samuel Hirsch. Él representa a las dos chicas que han demandado a McDonald's con el asesoramiento del profesor Banshav. ¿Por qué ha demandado al establecimiento de comida rápida? ¿Se refiere a qué motivos tengo aparte de la compensación económica? ¿Quiere que le hable de una causa noble? ¿Es eso? Creo que la comida rápida es la causa principal de esta epidemia. En el 2000, el doctor David Satcher, secretario de Sanidad, llamó la atención sobre la proliferación de la obesidad declarando la epidemia nacional. Piense que ahora lo exageramos todo. Vas a comprar a cualquier parte o a un restaurante de comida rápida, y el personal te ofrecerá un tamaño mayor. Por cinco centavos más, puedes tener el tamaño super size. El gobierno federal define un trozo de carne de 90 gramos como una porción considerable, y tiene el tamaño de una baraja. A pocas personas les darán un bistec de carne del tamaño de esta baraja en un restaurante. Será cuatro o cinco veces más grande. Un panecillo típico que suelen servir sería una cosa así, y contiene en realidad cinco raciones de pan. Cuando se crearon los restaurantes de comida rápida, en general servían un solo tamaño. Por ejemplo, solo había un tamaño de patatas fritas cuando se creó McDonald's. Tú pedías patatas, ahora este sería el pequeño. Mediano, grande y gigante. El tamaño original todavía existe, tiene unas 200 calorías. Con el tamaño super size ingerimos más de 600. Cuando se creó Burger King, el vaso pequeño era de 200 mililitros y el grande de 250. Ahora el de 200 es el mini, el de 250 es el pequeño, el mediano, el de tres cuartos y el de litro. Los mismos que en todos los restaurantes de comida rápida. Los coches ya disponen de apoyabasos más grandes para que quepan los enormes Double Gulps de 7-11, que son de dos litros y contienen unas 600 calorías, dependiendo de la cantidad de hielo que se ponga. Dos litros de refresco. Dos litros de refresco, 48 cucharaditas de azúcar. Hola, ¿qué desean? Sí, me pone un menú de un cuarto de libra doble con queso. ¿Grande o super size? Creo que debo tomar super size. Mirad esto, qué vasita de cola. Apenas cabe ahí. ¡Joder! Voy a... Mirad, mirad lo grande que es esto. Mirad qué rocién de patatas. Sí, mide casi medio metro. Un cuarto de libra doble con queso. Más calorías que nada. Es un cachito de cielo. Esto es mucha comida. ¿Sabéis? Comerse todo esto de tamaño gigante. Y esto es tamaño super size. Mirad. No, no he comido ni la mitad de estas patatas. Ni la mitad. Es agotador. Ahora es el momento en que empiezas a sentir el macdolor de estómago. Se te pone la macbarriga. Tienes los macgorgoteos, el macladrillo. Un macdolor de estómago. Yo noto los macgases en el estómago. El brazo... ¿Estás sudando? Los brazos. Me parece que tengo macs sudores. Tengo mac espasmos en los brazos por todo el azúcar que está circulando por mi cuerpo. Me siento un poco mac loco. Déjame un momento. ¿Estás en el cielo de McDonald's? Vas a estar así después de cada comida. Me estoy muriendo. Eso va a ser un macvómito. ¿Estás bien? Sí. Creo que vivimos en un ambiente de alimentos tóxicos e inactividad física. Es decir, que vivimos en un entorno que casi garantiza que enfermaremos. Aunque no enferma el 100% de la gente, el número de personas que lo hacen aumenta y aumenta sin parar. Y no creo que la palabra tóxico sea demasiado fuerte. Sufrimos una epidemia de obesidad, ya que afecta al 60% de la gente. Y la sufre un número récord de niños. La situación es crítica, se mire como se mire. El ambiente tóxico lo produce el acceso fácil a comida barata cargada de grasas. Las gasolineras que venden más caramelos y refrescos que gasolina. Las más de 3 millones de máquinas expendedoras de refrescos. Una por cada 97 americanos. Las personas dependen por completo de sus coches para el transporte. Y andar supone ya tal esfuerzo que dejamos que las máquinas lo hagan por nosotros. Esta mañana tengo el estómago fatal. No me siento nada bien. Listo. Tengo una sensación muy rara en mi parte central, en el pene, para ser exactos. Como si hiciera... Da mucho miedo. Es muy raro. Ya. Podría ser por la cafeína, pero no... No podría asegurarlo al 100%. Traigo otra entrega para el señor, Morgan. 13,39. 13,39. He superado los tres días de crisis. Como cuando se deja de fumar. No sé cuántos de vosotros fumáis, pero deberíais dejarlo. Yo dejé de fumar. Y estás tres días fatal. Tres días. Dejar el tabaco. Son tres días de mono. Si logras pasar esos tres días sin fumar ni un solo cigarrillo, si logras superar el primer día, el segundo y el tercero, soportar el mono, ya está. Con esto pasa igual. Después del tercer día... Perfecto. Si no se le pone remedio, la obesidad superará al tabaco como principal causa de muerte evitable en este país. Asistí a una comida en la que una de las personas era fumadora. Otro de los comensales empezó a reñirle diciendo, ¿pero qué haces? ¿No sabes lo malo que es? Te causará esto y lo otro. Deberías dejarlo. Y el fumador, en lugar de responder, jódete, no sé, métete en tus asuntos, que hubiera sido una reacción normal, estaba avergonzado. Y se justificaba, he intentado dejarlo. Volveré a intentarlo, sí, tienes razón, etc. En la misma mesa había una mujer bastante obesa y yo pensé, ¿y si ese hombre, en lugar de enfrentarse al fumador, le hubiera dicho a la mujer obesa, ¿pero qué haces, Foca? ¿No sabes lo peligroso que es estar tan obesa? Deja de comer, por el amor de Dios, ni se te ocurra pedir postre. Es la misma lógica. Me costaría encontrar una diferencia entre los dos ejemplos. Sí, que ahora uno es socialmente aceptable, reñir a los fumadores. Y el otro todavía no lo es. La cuestión es, ¿cuándo será socialmente aceptable? ¿Cuándo será socialmente aceptable?